Saludos amigos municipalistas. En esta oportunidad les queríamos contar en este nuevo programa del Canal Municipal qué ha pasado con el debate y la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2010. Es que el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al Congreso implica un recorte de recursos o una disminución de ingresos para los gobiernos locales por el orden de 2.587 millones para gasto de inversión. Esto fue denunciado y evidenciado y discutido por la Red de Municipalidades Rurales de Perú y por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y por la Asociación de Municipalidades de Perú, por la AMPEP. Y de forma conjunta, nuestras tres instituciones hemos presentado un proyecto alternativo a lo que fue formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta propuesta fue presentada ante el Congreso de la República en su oportunidad de forma tal que estos 2.187 millones de déficit que representan de recursos para inversión de los gobiernos locales a diferencia del 2009 se han cubierto con recursos de fondos de contingencia y de programas sociales y otros programas de inversión que manejan los ministerios. Sin embargo, y a pesar de nuestros requerimientos, se forma conjunta en su oportunidad la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República si bien nos recibió y con la expectativa de discutir nuestra propuesta con el Ministro de Economía, Luis Carranza, no sigo a recoger nuestro punto de vista desde la desinteresación sobre esta problemática presupuestal. De modo que hasta en 3 ocasiones nos llegamos a reunir con el Ministro Luis Carranza el Consejo Directivo de la Remurve también en una ocasión adicionalmente a esta reunión de forma conjunta de todos los niveles de gobierno llegó a reunirse con el Ministro Carranza sin embargo las propuestas no fueron escuchadas. Esto meritó incluso una marcha que nos realizó en la Red de Municipalidades en la Ciudad de Lima y que contó con la presencia de cerca de 300 alcaldes del todo el país. Sin embargo, antes de que termine el mes de noviembre el Congreso de la República aprobó este proyecto de presupuesto sin haber escuchado la validez de las propuestas que presentó Remurve de forma conjunta con APE y la ANGR lo cual nos parece un duro golpe al proceso de desinteresación y que implicará en el próximo año un incremento de conflictos sociales y un incremento de frustraciones por toda la comunidad de la población para hacer efectivas los proyectos de desarrollo en las comunidades. Entonces, las expectativas para el próximo año si bien en términos globales implican un déficit de recursos del 20% menos que en comparación al 2009 que como habíamos dicho representan 2.587 millones sobre recursos para inversión las expectativas son que los gobiernos locales en un año tan difícil como es el electoral puedan responder a las necesidades de la población pero en tal medida el gobierno esperamos que haga efectivos las transferencias inmediatas de los recursos de fondos de contingencia que tiene distribuido en tres fuentes de financiamiento uno es el caso del FONIPRE por 500 millones el segundo la fuente es el programa de demoralización municipal que cuenta con 600 millones y finalmente el plan de incentivos para la gestión local que cuesta con 700 millones si llegara a transferir estos recursos eventualmente podría mejorar la situación para el gobierno local el próximo año hasta una próxima oportunidad muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.